¡Las mejores ofertas día! Hasta el miércoles 10, anco por kilo a 79 pesos. Yogur entero con cereales marca día por ciento, 65 gramos a 99 pesos. Y 70% de descuento en la segunda unidad en yogures en pote de marca seleccionada. Conseguí esta sofa de retasta mil en diaonline.com.ar Cada día más cerca.